Mi Cuerpo Sagrado es un programa liderado por la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Provincial de San Gil. Viene funcionando desde el año 2016. Quiere hacer hincapié y hacer publicidad sobre la importancia que es proteger a los niños, niñas y adolescentes de los delitos y de la agresión sexual. Con actividades como reuniones para que las personas entiendan lo que corresponde a ser un delito, lo que corresponde a, en casos de ser empleados públicos, unas sanciones de carácter disciplinario, como también que las personas entiendan que siempre van a tener el apoyo de la institucionalidad para que puedan no tener miedo a lo que son las denuncias, puedan salir libremente a hacer todo lo que corresponda a denunciar el delito por casos de agresión sexual. Nosotros, desafortunadamente, hemos notado que en la cuarentena y en esta pandemia los delitos de agresión sexual están aumentando. Por favor, a los señores padres, a los señores familiares cercanos, a las personas que tengan bajo cuidado a sus niños, a los docentes, a todas las personas que tengan en su conocimiento, cuiden los niños, cuiden los menores de cualquier agresión, de cualquier edito sexual y, sobre todo, si es necesario, denuncie ante la policía. Cualquier persona está en la obligación de denunciar y le rogamos que lo hagan. Pueden acudir también a cualquier entidad como la personería municipal, las comisarías de familia, a las alcaldías, para que puedan rendir sus respectivas denuncias. Esa es la invitación. Buenos días, muchas gracias. Me disculpan que yo con el tapabocas no me hago entender muy bien, entonces, por eso tengo que hablar sin tapabocas. Vamos a hablar, entonces, que desde el artículo cuarenta y cuatro de la Constitución Nacional, ah, perdón, mi nombre es Néstor Gustavo León Ardila, soy procurador cincuenta y seis, judicial dos penal de San Gil. Somos dos procuradores judiciales, dos penales, el doctor Rafael Montero Vargas y mi persona, y hay un procurador judicial uno en el socorro, que se encarga de toda la actividad penal en el socorro. Desde que nosotros llegamos aquí en el dos mil dieciséis, empezamos a asistir a audiencias en los juzgados penales del circuito de San Gil y Socorro, nos dimos cuenta que más del sesenta por ciento de las audiencias eran delitos sexuales, y de ese sesenta por ciento, casi el cincuenta por ciento, eran víctimas menores de edad. Entonces, eso nos llamó poderosamente la atención, porque nos dijimos qué estaría, qué estará pasando en esta parte del país donde hay tantos delitos sexuales, y donde hay víctimas menores de edad. Y entonces, prevención de este tipo de delitos sexuales. El artículo cuarenta y cuatro de la Constitución Nacional establece una protección reforzada para los niños, niñas y adolescentes, es decir, para todos los menores de edad. De tal manera que... ...los derechos de los menores prevalecen sobre los de cualquier otra persona. Y ese es uno de los argumentos con los cuales los jueces de garantías, cuando la Fiscalía pide medida de aseguramiento para una persona que está siendo procesada por el delito de abuso sexual contra un menor. Ese es el principal argumento para que el juez imponga la única medida de aseguramiento que se puede imponer, que es la intramural. Entonces, por estas razones que el Estado se ha preocupado bastante por este tipo de conductas punibles, o cuando son víctimas los menores de edad, porque tienen una protección reforzada en la Constitución Nacional. Y por eso, en el Código Penal, los delitos han venido siendo objeto de una cantidad de aumentos de pena. Y actualmente ya hay una reforma constitucional para la cadena perpetua, que falta que pase el control de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional avala esa reforma, los que atenten o abusen contra menores de edad en los delitos sexuales. Entonces, vean que la preocupación es enorme, es porque se ha vuelto muy frecuente ese tipo de delitos. Pareciera que para todos ya eso pasa a ser algo como normal y eso deja reflejar que en nuestra sociedad está en una decadencia de valores enormes. Porque se vuelve común. Tanto se escuchan las noticias, los abusos sexuales contra menores, que se va volviendo común y la gente ya no le preocupa tanto este tipo de situaciones y eso hace ver que nuestra sociedad se encuentra muy mal, se encuentra tocando fondo en cuanto a los valores. En el Código Penal existen varias conductas contra menores de edad. Pero el Código Penal separa, hace una diferenciación de dos categorías de menores de edad, de 0 a 14 años y de 14 a los 18. Entonces, existen delitos como actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Estos delitos implican que cuando un menor de 14 años está involucrado en ese tipo de conductas donde un mayor o otro menor más grande, por decirlo así, no va a inducir a práctica sexual desde el menor de 14 años no tiene capacidad de comprender ese tipo de relación sexual o ese tipo de inducción a la sexualidad. por eso, por más que el niño dé el consentimiento, estamos hablando de menor de 14 años, pues ese consentimiento no es válido y por eso cualquier tipo de acto sexual o de acceso carnal con menor de edad de 14 años es punible. Así el menor diga que él consintió y que él quería ese tipo de contacto sexual. Para la ley los menores de 14 años no tienen capacidad para dar su consentimiento porque no comprenden lo que está sucediendo. Entonces, la ley lo que busca es que no haya ninguna injerencia en la sexualidad de los menores más que la simple educación que le pueda brindar sus padres, la orientación teórica que le pueda y el ejemplo claro está que le pueda suministrar sus padres y en el colegio pues los profesores también los pueden orientar en ese aspecto pero no se admite ninguna injerencia en la sexualidad de los menores que los induzcan a prácticas sexuales tempranas que ellos no son capaces de comprender. Entonces, cuando se trata de actos sexuales se refiere a cualquier tocamiento en las partes íntimas del cuerpo del menor. Por eso a los niños en esta campaña siempre se les ha hecho énfasis en que no permitan que nadie toque sus partes íntimas. Nadie tiene por qué tocar sus partes íntimas a menos que sea porque necesiten ayuda de sus padres pero la regla general es que ellos no deben asistir de que nadie toque sus partes sexuales. Entonces, cuando hay tocamientos en la parte sexual a nivel de sus partes íntimas se configura el delito de actos sexuales con menor de 14 años que tiene pena mínima de 9 años. a partir de ahí es el mínimo que se puede imponer y el juez dependiendo de las circunstancias de si hay agravantes puede subir la pena porque la pena parte de 9 pero tiene un tope que es el de el artículo 209 establece una pena de 9 a 13 años. entonces cuando se toca por primera vez a un menor se incurre en este delito en sus partes íntimas y si el tocamiento se repite entonces hay un concurso de conductas punibles que va aumentando la pena y cuando se trata de acceso carnal entendido este como la penetración del miembro viril o cualquier otro objeto o parte del cuerpo dentro de las cavidades vaginal anal y vía oral ese acceso carnal lleva una pena mucho más alta de 12 años como mínimo y un máximo de 20 años y cuando hay concurso porque puede haber concurso entre tocamientos y el acceso carnal pues la pena se va incrementando mucho más han habido casos tan aberrantes donde los jueces han impuesto penas hasta de 30 años de prisión por este tipo de conductas punibles y como sucedió en el caso de Curití que además de que abusaron de la niña le quitaron su vida pues las penas se suben muchísimo más esa persona fue condenada vía preacuerdo preacuerdo con pena mínima porque en este tipo de delitos no existen rebajas de pena entonces lo que se preacordó con el de Curití fue buscar la pena mínima posible y la pena le quedó en 48 años de prisión ya está condenado la pena ya está ejecutoriada y fueron 48 años de prisión en consecuencia esos son los delitos para los menores de 14 años de 14 de mayor de 14 años hasta los 18 si el menor consiente la relación o los tocamientos no es delito ya se requiere que sea con violencia es decir a la fuerza y ahí se incurriría en el delito ya sea de acto sexual violento o acceso carnal violento desde mayor de 14 años hasta los 16 tiene que ser con violencia para que sea delito ahora cuando se incurre en este tipo de conductas no hay beneficio de ninguna clase lo que les veníamos lo que les dije al comienzo si el delito si la persona está siendo capturada por ese delito y se lleva a audiencias preliminares que son la legalización de la captura la formulación de la imputación y la medida de aseguramiento entonces la norma dice que en caso de haber elementos de pruebas suficientes para imponer la medida de aseguramiento esta siempre será intramural siempre no hay otra medida de aseguramiento posible para una persona que está siendo procesada o judicializada por un delito sexual donde es víctima un menor ¿por qué? porque el artículo 199 de la ley 1098 del 2006 que es el código de infancia y adolescencia dice claramente que cuando los menores son víctimas de no solo delitos sexuales sino de secuestro de atentados contra la vida y la integridad física la única medida de aseguramiento que puede imponerse es la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario esa es la única medida y cuando la persona es condenada no tiene derecho ni a libertad condicional ni a prisión domiciliaria ni a ningún otro beneficio ni permiso de 72 horas cuando ya está en la cárcel no tiene derecho a nada a lo único que tiene derecho es a la redención de pena por estudio trabajo o enseñanza no tiene derecho a más nada nosotros como procuradores judiciales recibimos cada rato quejas de los internos de las cárceles que porque no les conceden ningún beneficio y uno se cansa de explicarles que es que por haber cometido un delito de abuso sexual con víctima menor no tienen derecho a nada y meten hasta tutelas habeas corpus tratando de que les concedan beneficios y siempre pierden porque no han podido entender que el único beneficio que tienen ellos es el de la redención de pena por estudio trabajo o enseñanza vä señor